Prepárate para la Semana de la Innovación y la Sostenibilidad 2024. Del 22 al 26 de abril tendremos la tercera edición de la Semana de la Innovación y la Sostenibilidad, en donde tendremos eventos presenciales y virtuales para que nos acompañes. Podrás conocer sobre temas de tecnología, metodologías de creatividad e innovación y estrategias para la sostenibilidad en salud, entre otros. La Semana de la Innovación y la Sostenibilidad es un espacio de colaboración y aprendizaje que busca romper paradigmas y fomentar la cultura de la innovación y la sostenibilidad en el sector salud. En este encuentro, los participantes podrán interactuar con líderes de pensamiento, emprendedores visionarios y especialistas destacados. Por medio de un ambiente colaborativo y creativo, se generarán ideas que, como resultado, lleven a soluciones transformadoras y eficaces para llevar una salud más sostenible para Colombia y la región. Gracias. 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 Gracias.